9.26 minutos, ya toma posición en nuestro programa, está como invitado Gustavo Vera. Gustavo, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme, buen día. Bueno, ¿se presenté como un amigo del Papa? ¿Está bien presentado? Es correcto, sí, sí, es amigo. Bien, y además sabemos que estás así con una agenda muy corta porque tenés que ir a una reunión en un ratito, ¿no? Sí, hay reuniones de comisión porque se presenta el presupuesto de la legislatura. ¿Viste en moto, es verdad? En moto, viste. ¿Qué es una moto? ¿Qué moto tenés? ¿Qué moto tenés? Danela 125, la misma de siempre. ¿Tipo scooter? Es una moto de 125, una moto de ciudad, igual la uso para viajar largos viajes, pero... ¿Es tu medio de transporte? Es la única propiedad que tengo. ¿Es la única propiedad que tenés? Es la única. Es una moto de 25, en Fentaluca, ¿no? No, está evaluada en 6.000 pesos. ¿Cuánto? 6.000 pesos. 6.000 pesos. ¿Y qué, alquilás vos, Gustavo? Alquila, en Bodeo. ¿En qué parte, Bodeo? En Castro, Estados Unidos, como no podría ser de otra manera, amigo del Papa. Castro y Estados Unidos. Castro, por fin, Castro y Estados Unidos. Y en la cultura del encuentro. En la cultura del encuentro, tal vez. Castro y Estados Unidos. No empecéis a decir que vos vivías por ahí. Yo vivía por ahí, sí. Ya sabemos que viviste en todos los lados de Buenos Aires y fuiste a 10 colegios. Eso es verdad, lo de los 10 colegios. Bueno, ¿cómo va a evaluar la reunión del Papa con Macri? Buena, no es para descorchar el champán, pero la verdad que buena, comparada con la que había sido el 26 de febrero, donde el objetivo del gobierno fue un poco más margentinero, fuera a buscar una foto. Y esta vez no, se sentaron, hablaron del tema pobreza, narcotráfico, corrupción. Esto lo dicen las propias fuentes directas, digamos, del entorno vaticano. Estoy seguro que se hablaron de esos temas. Seguramente Mauricio Macri debe haber explicado la cantidad de planes sociales que distribuyó. Y seguramente Francisco le debe haber dicho, bueno, que esto está muy bien, pero si es transitorio. O sea, ¿cuáles van a ser los empleos genuinos que se van a generar? Bueno, a ver, es una reunión buena desde el punto de vista de que se empezaron a abordar los temas más urgentes que en este momento lastiman a gran parte de los argentinos. Pobreza, narcotráfico, corrupción, justicia. Y bueno, creo que a partir de aquí se inicia un diálogo donde cada uno obviamente tiene su propia oposición. ¿Se desconfían un poco? Sí. A ver, es público, digamos, Francisco lo ha escrito en laudato, sí, Francisco descree la teoría del derrame. O sea, ha planteado que esto ha sido un fracaso históricamente, que la teoría del derrame es aquella que considera que el mercado por sí solo arregla las desproporciones de la economía. No cree en esto. Pero quizá como una especie de actitud de bajar tensiones, Carolina Stanley en los días previos a la reunión de Macri con Francisco planteó que ellos tampoco creían en la teoría del derrame. Bueno, no se nota porque tendrían que preguntarle a Sturzenegger y a Melconian y a los que vienen aplicando la política económica porque ha habido una transferencia brutal de 20.000 millones de pesos a los grupos concentrados vía quita de retenciones, vía devaluación, vía inflación. Pero bueno, aparentemente el gobierno, al menos en los títulos, parece volcarse hacia un mayor gradualismo, parece autocriticarse de la actitud que tuvo en relación a las pymes, me refiero al discurso de Cabrera, parece autocriticarse de la teoría del derrame y parece querer conformar una mesa de diálogo productivo con los sindicatos, con las pymes, con la oposición, etc. Del título al hecho todavía hay mucho trecho, naturalmente. Federico Mayor, el periodista Federico Mayor, en el diario Infobae, desde Roma, entrevista al presidente, dice, más que ruido, lo que generaron los mensajeros del Papa, más que generar ruido, los mensajeros del Papa aturdieron. No sé a quién se refiere, porque la verdad es que... ¿Y a quién se refiere a vos? Yo soy amigo, ahora lo único que falta es que Julio Blanc, Roa, toda esta gente digan quién es amigo de quién. Está bien que tengan el monopolio, está bien que tengan este... Porque Julio Blanc el otro día se rayó un poquitito el agua, ¿no? Se rayó el agua. No, este domingo, el otro domingo, el otro domingo, la verdad es que es una cosa extraña, porque si vos sos, según ellos, un vocero marginal, alguien absolutamente insignificante, nos están dedicando todos los domingos, o en humor político, o en la editorial política, siempre, de alguna manera, tratando de... No van a elegir a los amigos de Francisco. Soy quizá uno de los pocos amigos que Francisco reivindica públicamente como su amigo. Amigo, aparte, no amigo de tomar café y ir a ver San Lorenzo. Amigo de luchar contra la trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico, la cultura del Descartes, y por eso, además, colaborador de Francisco en varios coloquios. Por ejemplo, ahora hay tres en los cuales estoy como coorganizador. El 29 de octubre, uno que tiene que ver sobre laudato sí, se llama Ética en Acción, del 29 al 2 de noviembre. Del 23 al 24 de noviembre, uno sobre el narcotráfico, que participa directamente Francisco, y van algunos jueces, como Rafecas, Servini de Curía, Torres, Unila de Nueva Empieger. Y en diciembre hay uno de alcaldes y rectores, por el tema refugiados, donde va Lorenzetti, por ejemplo, y en los tres, digamos, estamos coorganizando algunos amigos de Francisco con Marcelo Sánchez Orundó, que es el rector de la Academia Pontificia. Además, mi madre fue invitada por Francisco a Roma, ahora, el 2 de diciembre, porque siempre habla... O sea, tu relación es amigo personal del Papa. Lo dice él mismo, y a ver, y nada más que esto, a ver, quien me ha calificado como vocero fue el propio Durán Barba, que escribió una editorial en perfil, y él, digamos, se ha inventado algo que después él mismo sale a mentir. Pero a vos el Papa te dice, che, esto no lo digas, o no te dice nada. No, 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 para nada. Vamos a hablar un ratito más. Está con nosotros Gustavo Vera, amigo del Papa. Pero ahora, si a ustedes les parece bien... Gustavo Vera, amigo del Papa, uno de los tipos más creíbles, más confiables de la Argentina, ¿no? Sí, sí. El Papa, confía en él. Efectivamente. Le vamos a preguntar. Vamos, dale, dale. ¿Conoces, obviamente, la revista Xanto, no? Sí, claro. ¡Vamos! Perdón, perdón. La truchada llega al Vaticano. Perdón, quiero apuntar un poquito más alto, me voy a arriesgar. ¿El Papa conoce la revista Xanto? No, Juan. Vamos a tratar que la conozca en el discurso. Está muy bien. Todavía no pudieron con mi desafío. Por ahora no pudieron. Bien. Ah, falta, ¿no? Falta Estela. Yo le dije, cuando Estela de Carlotto diga que leyó la revista Xanto, me la bancaré. Bien. Está muy bien. Bueno, Gustavo, entre otras cosas, vos sos legislado porteño. Así es. Bien. Te vi militando, y es la razón por la cual, entre realidad, te estábamos invitando a que vengas acá, a favor del parque en Caballito. En esos terrenos que antes pertenecían al club. Sí, efectivamente, en Caballito estamos trabajando dos proyectos con gran participación vecinal. Uno tiene que ver con impedir la demolición del Colegio Santa Rosa y su expropiación para que sea reutilizado como colegio público. Para esto estaba destinado cuando fue donado. Esto sí, digamos, Bergoglio, cuando era, digamos, cardenal y arzobispo de Buenos Aires, estimuló mucho a los vecinos a defender, de alguna manera, al colegio como escuela, como escuela pública. Y después, obviamente, venimos oponiéndonos hace muchos años ya al intento de shopping de Caballito en terrenos que pertenecían al ferrocarril, que fueron vendidos en una operación muy regular por Ferrocarril Oeste cuando su presidente era Corzo y cuando no había terminado de pagar todavía el predio al Estado Nacional, con una participación bochornosa a juez Herrera. Corzo y Herrera están todos procesados, están todos investigados por malversación de fondos. Y el beneficiario de esto fue Irsa, que una y otra vez insiste, digamos, en construir un shopping en una zona, digamos, densamente poblada de cemento, con muy escaso espacio verde, donde ya hay colapsos de tipo cloacares, eléctricos, y no cumplen los parámetros mínimos exigidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero esta vez, en lugar de salir como todos los años en rechazo al shopping, vamos a... ya hemos lanzado iniciativas para ir por la positiva y por plantear sí al parque, sí a la parquización, digamos, de toda esa área. Y hay tres proyectos dando vuelta, pero los tres más o menos en la misma sintonía, van a terminar unificándose, donde te podría decir que prácticamente toda la oposición está de alguna manera mancomunada con la idea, digamos, de defender ese espacio como espacio verde, impedir, digamos, que haya allí un shopping. Bien, hay una frase que dejaste hace algunos días, el Papa impedirá un estallido social en la Argentina. Primera pregunta que te hago, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Vera. ¿Hay algún tipo de peligro de estallido social en la Argentina? Hay peligro porque, a ver, cuando hablamos de estallido social uno se imagina el 2001, pero se olvida del 2013. Vos tuviste en el 2013, en Córdoba y en Tucumán, estallidos sociales que fueron sui generis. O sea, estallidos sociales que eran combinación de alta situación de vulnerabilidad con sectores de narcotráfico que aprovechaban para liberar el territorio. Y la policía. Y la policía, por supuesto, sectores corruptos de la policía. Hace poco tuviste, no un estallido social, pero una situación que, si se generalizara, podría traer un estallido, como el de Ituzango, por ejemplo. Que el de Ituzango, el enfrentamiento entre barras, policías... ¿Por verlo? Ituzango, ¿sí? Que también se había dado en matanza, aunque no había tenido Estado, digamos, Estado mediático. Entonces, lo que quiero decir, a ver, si vos tenés 32% de pobreza, tenés 8% de indigencia, tenés un nivel de desarrollo de bandas de narcotráfico muy profundo, con una corrupción policial bastante intensa, naturalmente el caldo de cultivo, cuando no hay políticas progresivas de contención y de inclusión de la población, y cuando la gente no llega a fin de mes, ojo, muchachos, esto es un problema serio. Entonces, yo lo pensaría más en los términos de no destallido social, en términos 2001, sino quizá rememorando lo que había sido el 89, en Rosario, o lo que fue el 2003 en Tucumán y Córdoba. ¿Se entiende? Entonces digo, hay un caldo de cultivo de factores objetivos, que evidentemente reclaman que la dirigencia política, social, sindical, sin dejar de demandar lo que corresponde, tengan la prudencia de darse cuenta, digamos, de que a Río Revuelto, ganancias de sectores mafiosos que pueden aprovechar la vulnerabilidad social. Bien, ¿y diciembre es la fecha? ¿Es una fecha a tener en cuenta? Y es una fecha importante porque es una fecha donde la gente quiere festejar naturalmente Navidad, Año Nuevo, su poder adquisitivo está en baja, esta cuestión del bono no está incluyendo a los sectores informalizados, que son más del 30% de la población económicamente activa, por lo tanto tiene muchas angustias contenidas, muchas situaciones donde no puede faltar, digamos, tal vez esperemos que se lo logre neutralizar, algún agitador que no necesariamente sea de un partido o de una fracción política, que puede ser de una banda, como lo era en la periferia de Córdoba, que lo que está buscando es liberar territorio para poder incrementar su negocio más fioso. Y otra frase que dejaste, que generó polémica, es que el Papa va a trabajar para que Mauricio Macri termine su mandato. Sí, por supuesto. ¿Vos dijiste eso, no? ¿Qué palabras a ver utilizaste? A ver, la palabra que utilicé es que Francisco defiende cualquier mandato que provenga de la soberanía popular del voto, y del mismo modo que... Pero está en peligro la continuidad, ¿no? No, 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 ahí el diario El País de alguna manera sacó la frase, sin el contexto, el contexto era. A ver, del mismo modo que defendió el mandato constitucional de Cristina hasta el último día, e incluso desalentó dos intentos de golpe de Estado, uno a fines de 2013, y otro cuando fue el episodio de la muerte de Misman. ¿Quién es alentado en ese golpe de Estado? El círculo rojo. Con el caso de diciembre de 2013, se lo reconoció hasta el propio Macri en un reportaje en el diario Porfín. O sea, había un círculo rojo que estaba preparando una especie de golpe blanco cuando Cristina estaba enferma, donde inclusive había sectores de su propio gobierno que estaban involucrados. ¿Quién es? Y, por ejemplo, algunos sectores vinculados hoy a la dirección del Partido Justicialista. Puedes dar nombres acá, no hay ningún problema. No, bueno, sería bueno que lo busquen en los diarios, lo van a encontrar. Como dice Ramón Dí, averigüen ustedes que son periodistas. Lo van a encontrar. Y también es cierto que cuando se dio la muerte de Misman... ¿Para vos fue un intento de desestabilización la muerte de Misman? No, no la muerte de Misman en sí, sino el aprovechamiento que se le pretendió dar en los días subsiguientes por parte de algunos sectores que eran los mismos que querían, de alguna manera, voltear a Cristina a fines de 2013. ¿Y quiénes quisieran desestabilizar a Mauricio Macri? A ver, ¿quiénes quisieran desestabilizar? Yo primero no planteé que esté en lo inmediato planteada una desestabilización. Lo que planteó concretamente es que, frente al peligro de este caldo de cultivo, ¿qué es? Tanta pobreza, sectores mafiosos... Pero eso es la política económica de Misman. Sí, pero vos, por ejemplo, ahora vas a tener mucho ruido con el tema del traspaso de la federal. O sea, Roncalla está diciendo que la policía te inquieta. ¿Te inquieta por qué? Inquietos están los jefes, que van a perder la caja negra, concretamente. O sea que, con el traspaso, tienen un serio riesgo de que la caja negra, que duplica el presupuesto que reciben las 52 comisarías, entre en riesgo. Y esto va a traer agite. Lo mismo el tema de la provincia de Buenos Aires, con el tema de la declaración jurada de los jefes de la bonaerense. Quiero decir, a ver, hay un montón de situaciones, además de las tensiones sociales y económicas, por las medidas de gobierno que, de alguna manera, han profundizado el empobrecimiento de un sector de la población, tenés algunas otras medidas que no son malas, pero generan tensiones, y hay que estar muy atentos, de alguna manera. Y bueno, y Francisco quiere mucho a la Argentina, va a defender los mandatos constitucionales, el de Macri o el del que fuere, votado subsiguientemente... No puede haber quilombo en el país del Papa, ¿no? Está cual. No puede haber. No, no, no. Hay una cuestión que tiene que ver hasta con su propia gobernabilidad, ¿no? Pero con la misma preocupación seguía atentamente Juan Pablo II lo que ocurrió en Polonia. Bueno, además se cargó un gobierno, ¿no? Juan Pablo II, ¿no? Sí, bueno, y... ¿Se lo cargó a...? No es que se lo cargó. Se cargó un sistema. A ver, claro, fue solidaridad, estaba levaleza. Sí, sí. Yo me acuerdo del año 81 al tercer año del papado de Juan Pablo Ibrido. ¿Cómo se llamaba el polaco que gobernaba? Que tenía una... Karuselki. ¿Eh? Karuselki. 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 ¿Vos venís del trotskismo, no? Sí, vengo del trotskismo. ¿Del más o del PSGT? Eh, del PO. ¿Del PO? Del PO, sí, sí, sí. Estuve... Primero vengo de una militancia de catolicismo social grande, ¿no? Los escados católicos argentinos. Soy católico. Había dejado de serlo un tiempito que entré en crisis en la época de la dictadura, cuando desaparecieron mis dirigentes escao, intervinieron una... Yo militaba en el 3 de febrero en la parroquia de San Carlos Borromeo. Ahí hubo muchos, hubo algunos desaparecidos, también los hubo en Lourdes, también los hubo en varias parroquias cercanas. Vinieron algunos sacerdotes un poco milicos y la verdad que, bueno, arrojé al niño con la bañadera. La última pregunta. Te agradecemos mucho, Gustavo, te vamos a invitar otro día. Ahora el Papa dice que soy un trotskista de Dios, digamos. Un trotskista de Dios. Claro. Bueno, pero en definitiva, en el origen de la historia, este, Trotsky y los soviets de 1905 nacieron con una marcha del cura de Japón. O sea, el cura de Japón marchaba con los campesinos pacíficamente a pedirle al padrecito zar alimentos. El zar entendió que era una insurrección. Fue el famoso Domingo Sangriento, murieron un montón de personas y a partir de ahí la gente indignada empezó a reunirse en las esquinas y, bueno, el cura de Japón ya ahí le dijo, bueno, encárguese de ustedes, muchachos. Y, bueno, un muchacho llamado Trotsky fue el primer presidente soviet de Petrogrado de esa manifestación en reacción a ese Domingo Sangriento en 1905. Una pregunta. ¿Cómo te comunicas con el Papa? ¿Qué te mandas? De diferentes formas. A través de mensajes. ¿Usa WhatsApp el Papa? No, no, WhatsApp no. A través de correo, a través de teléfono, cuando es algo muy delicado. ¿Te llama eso? A veces llama, a veces... Sí, sí, a veces llama. Pero es un teléfono rojo, digamos, que es solamente para él. La llama más a mi hija que a mí. A mí me escribe más. ¿Y con qué frecuencia te comunicas con el Papa? Y más o menos una vez por semana, a veces dos, depende. ¿Y se mandan mails o hablan por teléfono? En general no mandamos mensajes. Igual debes tener el teléfono más pinchado vos, me imagino, ¿no? Sí, obviamente, sí, sí, sí. Porque además te metiste con Estibuso, con todo. Estibuso, Gabriel Fernández, Richarte, Galea, Magdalena, y te he ido a la formación. Gustavo, te agradecemos mucho, ¿eh? No, por favor. ¿Te vas con la motito ahora, entonces? Me voy con la moto, sí. ¿No tenés miedo con la moto? Es lo que me preguntó Bergoglio un día. O sea, yo venía de Mar de Plata, venía a denunciar un caso que después fue... Digo, porque con la moto que parezca un accidente es muy fácil, ¿no? Claro, un día venía en la moto de Mar de Plata, y me acuerdo que me tenía que encontrar en el arzobispado con Francisco Bergoglio en esa época, enero del 2013, me ve todo colorado y me pregunta, ¿de dónde venís en Mar de Plata? ¿Y qué venís? ¿En moto? Sí. Y me dice, ¿no tenés miedo que te pase algo? Digo, mira, si me pasa algo, vos sos un fraude. Bueno, te agradecemos mucho, gracias, ¿eh? Gustavo Vera, legislador porteño, y amigo del Papa, ha pasado por Siempre es Hoy. Para comunicarse con...